Estas son las notas del festival con el Rey Yadí. Antes de entregarles el siguiente Rey Vallenato, que viene siendo el que se coronó en el año 2013, yo les voy a recomendar de manera muy especial, porque yo lo estoy haciendo. Hace mucho tiempo tengo el acordeón que para mí es un instrumento espectacular, pero por falta de tiempo no me lo he querido dedicar con ganas, pero encontré una manera, la más fácil, para poder aprender a tocar el acordeón. Y es tan fácil que solo estás así, a un clic, para que tú aprendas a tocar acordeón. Solo tienes que ingresar a internet y la página web www.clasesdeacordeonvallenato.com Te lo repito, www.clasesdeacordeonvallenato.com Allí ingresas, están las bases. Es más, las dos primeras clases son gratis. Así que te recomiendo, si quieres aprender a tocar acordeón, no importa la edad, no importa el sexo, lo más importante es que tengas la actitud y las ganas de aprender a tocar acordeón. Y aquí están, de la forma más fácil, como te digo, solo a un clic, www.clasesdeacordeonvallenato.com Ahora sí, lleguemos al año 2013, el festival es el número 46, se corona rey, el hijo de Nicolás Elías Colacho Mendoza, Wilber Nicolás, que venía también tratando de encontrar la corona en años anteriores. En este año de 2013, por fin lo logra. Rey Vallenato, año 2013, Wilber Nicolás Mendoza Azuleta, el rey aficionado Dalai Alay Magdaniel Gómez, el rey juvenil Rodrigo José Romero Chamorro, el infantil Miguel Ángel Belilla Navarro, la canción ganadora inédita de ese año 2013, El Cuentico Chino, de Álvaro Olimpo Pérez Vergara, y quien gana la piqueria en ese año 2013, el festival 46, es Edwin Obed Vázquez Lambraño. Ahí está pues el cuadro de honor de ese año 2013, cuando se corona rey Wilber Nicolás Mendoza Azuleta. Repito, solo un clic de que aprenda a tocar acordeón. www.clasedeacordeonvallenato.com Estas son las notas del festival con el Rey Yalí.